Te miro, respiras y duermes callada y un ángel me ve sonreír El tiempo se acorta y presiento que pronto te irás Despiertas, caminas y se hace un silencio que parte en pedazos mi fe Tus ojos me anuncian de pronto que aquí ya no estás Vuela, mujer pasajera, con alma viajera, te llevas mi ser Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan a la eternidad Amores que nunca se dejan vencer, te levantan, te hacen crecer Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper Amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar Invento historias que solo un idiota podría volver a creer Millones de veces perdono y vuelvo a ceder Mi alma que cuelga en un hilo, en tanto vacío quiere gritar Hay amores que nunca se dejan vencer, te levantan, te hacen crecer Hay amores que nunca se dejan vencer, te hacen crecer Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper Amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar Hoy te dejo en libertad Hay amores que nunca se dejan vencer, te hacen crecer Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper Hay amores que nunca se dejan vencer, te hacen crecer Hay amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar Hoy te dejo en libertad